Hola a todos, muy buenos días desde SerenityMarkets.com. Tenemos una jornada con las bolsas europeas bajando modestamente. Si nos vamos a sectores, quien más está bajando es el sector de industriales, con un menos 0,88, pero no hay un patrón común. A nivel de valores sueltos, los peores están siendo Julius Baer en el sectorial bancario, que está cayendo un 7,5% después de que ha dado unas cifras que no han convencido al mercado. Dicen que no se ha beneficiado de la caída de Credit Suisse, pero el sectorial bancario aún así está aguantando una subida del 0,19%. También Vivendi está cayendo 7%. Seguimos, en cualquier caso, muy cerca de los máximos de 15 meses en el Stocks 600, que está cayendo ligeramente un 0,21% y el mercado está haciendo la digestión de los datos de PMI que hemos tenido. Yo destacaría el de Alemania, que muestra un poco la gran divergencia que hay entre los sectores de manufacturas, que es el minoritario en Europa, y el de servicios, que es más grande. Por ejemplo, en Alemania, el de servicios 57,8% cuando se esperaba 55%, muy bien, pero muy mal el de manufacturas, 42,9%, es decir, en zona de recesión profunda, no se veía un nivel así desde el COVID, cuando se esperaba 45%. Grandes divergencias, muy confuso todo ahora mismo a nivel de toda la economía. Al final, los bonos tanto europeos como americanos siguen bajando porque lo que predomina es el gran temor al techo de deuda, el gran temor a que esto no se resuelva y también el cambio de opinión del mercado que ahora descuenta que como muy pronto los tipos se bajarían en noviembre-diciembre, tras las últimas declaraciones duras de la Reserva Federal. Así que los bonos lo están pasando mal, especialmente los bonos a muy corto plazo en Estados Unidos. Se ve clarísimo el miedo que hay al techo de la deuda. Si este tema se resolviera, puede ser un factor muy positivo para todas las bolsas. Y no olvidemos que S&P 500 y Nasdaq están plantados encima de resistencias muy importantes. Y evidentemente, entre eso y el techo de la deuda, pues los operadores se lo piensan dos veces. Destacar que el dólar, ojo, se sigue fortaleciendo, el euro vuelve a caer, otro 0,38 y ya está por debajo del 1,08.